Por fin ha llegado el día. Entre turno y turno, Enfermera Saturada ha encontrado un hueco y ha venido a Valencia a presentar su nuevo libro. Vamos a ver qué nos cuenta. En 2012 nacía Saturnina Gallardo, o lo que es lo mismo, Enfermera Saturada. Ahora cuenta con más de 53.000 seguidores en Twitter, más de 75.000 en Facebook o más de 45.000 en Instagram. Entré en una red social, me pareció interesante y empecé a buscar libros y cosas relacionadas con el autor o autora. Y nada, me pareció bastante real porque cuenta un poco la situación actual que vivimos todos los días en el hospital. Me parece que es muy cómico porque relata muy bien la vida en el hospital. Entonces la relata como nosotros mismos la contaríamos. Sin términos médicos, yo creo que es apto para todos los lectores. Me encanta porque son situaciones que yo he vivido trabajando. Entonces te ves reflejada y es que te partes de risa leyendo. Muchas de las situaciones yo me he reído mucho porque es que las he vivido en persona. En su primer libro, La vida es suero, catalogaba las diferentes clases de pacientes. En el tiempo entre suturas, ordena los tipos de enfermeras. Las sudokus. La que tú llegas y dices, yo es que quería librar tres días para ir a la playa y no tengo forma. Sí, sí, sí. Trae. Trae para aquí, trae para aquí. Y empieza a hacer el sudoku con la planilla. Dice, arreglas con fulanita. Fulanita le cambia la noche a esta otra. Esta otra arregla con menganita. La otra pide el día de libre disposición pero lo pide de tarde para que tú puedas venir de mañana. Y te arregla cinco días. Cinco días. Porque luego, claro, tienes que devolver turnos hasta que llegue Navidad. Más realidad con toques de humor que hace de enfermera saturada un fenómeno de masas entre la enfermería. Prácticamente hoy en día todos los enfermeros y todas las profesiones relacionadas con la sanidad tenemos que tomárnoslo con ese humor, si no, esto se hace muy duro. Si lo piensas fríamente dices, es que es real, ¿no? Es tan real como que te faltan cosas, como que realmente vas a buscar material y no hay, como que el enfermo te dice esto. Hasta este año, el autor de Enfermera saturada era un total desconocido para su público. Compañeras y compañeros de profesión con muchas preguntas. Preguntaría un poco cómo puede conseguir verlo con tanto humor, porque hay cosas un poco difíciles. Y agradecimientos por extraer sonrisas, ironizando sobre una realidad generalmente dura como es la de la sanidad. Desde CECOBA TV también hemos aprovechado y además de firmarnos un ejemplar del tiempo entre suturas, hemos hablado con él para que nos cuente más sobre Enfermera saturada. Una entrevista que podréis ver el día 3 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!